El IBEX ha salvado los 8.200 puntos in extremis. Las caídas han marcado toda la jornada. Sin embargo, se han moderado los últimos compases, lo que le ha permitido al selectivo salvar un nivel que recuperó el miércoles y que no veía desde principios de marzo. El protagonista indiscutible de la jornada ha sido Farmamar. Sus acciones se han desplomado más de un 13% después de que haya comunicado que uno de sus ensayos en Estados Unidos no cumple los objetivos. Ha llegado a retroceder más de un 20% y a estar suspendida de cotización. Telefónica, Repsol y CELNES también han integrado la parte negativa del selectivo, mientras que IAG y Amadeus han destacado en la positiva. Mientras tanto, la jornada es más positiva en Estados Unidos. Principales índices de Wall Street cotizan con ligeras alzas, mientras el país vuelve a estar muy pendiente de las negociaciones del nuevo paquete de estímulos.